Hola a todos, la fuente lineal y fuente conmutada convierten la corriente AC en una corriente DC o corriente continua y comparten el mismo símbolo con la misma notación. Bueno, mayormente se utilizan para suministrar corriente continua a un circuito electrónico, que lo vamos a denotar como RL. Cuando conectamos una fuente lineal a un suministro eléctrico AC, básicamente la fuente lineal está conformada por un transformador de núcleo de hierro al silicio, o sea, un trafo, que trabaja a la frecuencia de la red, que puede ser de 50 o puede ser de 60 Hz, seguido de un rectificador y éste a su salida está conectado a un filtro. Bien, a la salida del filtro es que ya tenemos la tensión continua, que lo vamos a denotar como VO. Entonces, si tenemos aquí, en el tiempo, acá podemos cero, acá tenemos a VO. La salida continua tiene un grado de ondulación. Eso es algo característico en estas fuentes lineales. Y si el circuito eléctrico, o sea, la carga que tenemos aquí, si la carga necesita mayor potencia, el volumen del transformador aumenta. La masa en kilogramos del transformador aumenta. Entonces, viendo estas deficiencias que tenían, pues, estas fuentes lineales, que nacieron o aparecieron a finales del siglo XVIII, o sea, a partir, creo que de 1880, 1890, que se inicia con la época del telégrafo, ¿no?, con la época de los tubos, y ya estas deficiencias ya fueron más notorias, ya, por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es donde se investiga más y nace, pues, la fuente conmutada. Entonces, una fuente conmutada, voy a ponerla aquí, cuando lo conectas también a un suministro eléctrico AC, esta está conformada principalmente por un oxilador. Con una frecuencia mayor a 10 kHz, a la salida del oxilador es que tenemos al transformador. En este caso, el transformador tiene un núcleo de ferrita, es un núcleo sólido de ferrita. A su salida tenemos el rectificador, y a su salida del rectificador, pues, tenemos al filtro. Y a la salida del filtro es que ya tenemos la tensión continua, y el grado de ondulación es mínimo. Prácticamente, pues, se ve muy pequeña es la amplitud de oxidación. Es mínimo este grado de ondulación. Ya se asemeja más a lo que suministra una pila o una batería. Entonces, si la carga demanda más potencia, el volumen del transformador casi se mantiene, crece, pero muy poco, lo voy a poner así, muy poco, y la masa también crece muy poco. ¿Por qué? Porque hay un principio básico, hay un principio fundamental, que se descubrió justamente en la Segunda Guerra Mundial, que era que cuanto más frecuencia ingresa a un transformador, éste puede generar más potencia, sin aumentar mucho su tamaño, pero como principal requisito te pide un núcleo más magnético. Es donde empezaron en los laboratorios a desarrollar distintos probapos, distintas compuestos, distintas composiciones, y llegaron justamente a la ferrita, que es un núcleo bastante magnético, ideal para este tipo de usos. Bien, con esto concluyo, la introducción justo a fuentes lineales y fuentes conmutadas, ventajas y desventajas, realmente hay un montón de ventajas, un montón de desventajas, que no lo he dicho, pero, es muy importante que uno debe saber, para qué uso necesitas la fuente lineal, y para qué uso necesitas una fuente conmutada, y todo va a depender mucho, a qué carga, o a qué tipo de carga lo vas a conectar. En los siguientes videos, vamos a ver todas estas cositas, vamos a ver, en más detalle, lo que es el transformador, tipo de rectificadores, tipos de filtros. Bien, como esto concluyo, mis amigos, si les fue útil, la introducción, no se olviden, dejarle un dedito arriba, y suscribirse al canal. Hasta la próxima.